Los montadores empiezan su trabajo cuando la película que ha sido rodada y enviada al laboratorio llega a sus manos. No se trata de colocar una escena después de otra. Se trata de fragmentar la realidad en planos para reconstruirla después. En una película de presupuesto medio, el rodaje se suele extender entre 5 y 7 semanas, mientras que el montaje duraría de 12 a 15 semanas. Para obtener un minuto de película son necesarios 27 metros de celuloide. En ese caso, una película de duración normal, unos 90 minutos, emplearía unos 2 kilómetros y medio de película aproximadamente. Ahora bien, hay que tener en cuenta que para conseguir ese número de metros útiles hay que rodar muchos, muchos, muchos miles de metros más. Hay que cortar, y cortar bien. ¿Cuántos cortes de montaje tiene una película? En una película de duración normal, la media de planos está entre 100 y 150 por rollo. Como cada rollo tiene 3 minutos, el número de planos suele estar entre 800 y 1500. Claro que si se trata de una secuencia de acción, el número de planos podría llegar a los 4000 y 6000 planos y cortes. Lo normal es que junto al montaje de la imagen, el montador tenga que ir insertando la banda de sonido y la de efectos. Todo este proceso realizado en perfecta sincronización con las indicaciones del director. No estará de más recordar que esta es una de las pocas especialidades cinematográficas en las que el número de hombres y mujeres que la ejercen es prácticamente similar. ¡Gracias!